También en México la impartición de justicia continúa siendo deficiente. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos ven con preocupación como el número de luchadores sociales encarcelados de manera injustificada va en aumento. La falta de recursos económicos no ha sido un impedimento para que los familiares de Alberto Patistán se trasladen a la capital mexicana a exigir la justicia que en su natal Chiapas les ha sido negada. Gabriela tenía nueve años cuando su padre fue encarcelado, acusado de portar armas exclusivas del ejército y haber matado a siete policías estatales en una emboscada. Estamos viviendo en un sistema que se basa en corrupción, de mentiras, de discriminación, de fabricar delitos como en el caso de mi papá, que por él, por estar con el pueblo, por estar activo, por luchar, a que los altos, a los que están en el mando más alto no se quieran sobrepasar con los que estamos abajo. Ella junto con su hermano y gente de la comunidad donde viven han agotado todas las instancias legales para probar la inocencia del profesor sentenciado a 60 años de prisión. Ahí están luchando, cuántas veces hacemos plantones, gritando, reuniones, ahí está la gente por el patistán. ¿Por qué? Porque sabemos que es una buena gente, es una buena persona. Organizaciones defensoras de derechos humanos revisaron el caso y decidieron acompañar en su lucha a esta familia. Es más grave, obviamente, cuando todo ese sistema se va en contra de un luchador social, de un luchador político y se utiliza el sistema de justicia para judicializar o criminalizar a los luchadores sociales. El juicio del indígena Soxil, que estuvo plagado de irregularidades, ha provocado reacciones dentro y fuera de México. Es otro caso más, ¿no?, donde se persigue a líderes sociales, a gente que está trabajando por su comunidad. La tarea de los defensores de Alberto Patistán se concentra ahora en convencer a por lo menos tres ministros de la Corte de que su causa es justa. Si lo logran, será revisado en la primera sala del máximo tribunal de justicia de este país. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.